Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Escuchemos. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración puede definirse de muchos modos, y entre los tantos modos es el diálogo con Dios, pero uno de los modos también es estar, estar con quien sabemos nos ama. Esa sí es una oración más profunda, más contemplativa, estar con quien sabemos nos ama. Para estar se requiere un espacio. De hecho, hay condiciones dentro de la oración que tendríamos que tener en cuenta. Una de las tantas es querer hacer oración. Otra es el espacio para hacer la oración. Otra más es mi situación personal en relación con la oración, es decir, tener posturas que me favorezcan la oración. Y también tener el tiempo para hacer la oración. Pero, ¿qué les parece lo que significa el espacio de la oración? Es necesario. Para eso tenemos los templos, las capillas, los oratorios, y no para convertirlos estos en mercado. Por eso Jesús reclama el espacio del templo como casa de oración, y no, como lo dice con claridad, cueva de ladrones. Dios nos libre de eso. Hagamos más de nuestra iglesia, casa de oración. Que así sea. Buen día viernes. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta